Y se levantó David y partió de Bala a de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí que el arca de Dios sobre el cual era que invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Mi alma glorifica a Dios. De Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios. Ajío iba delante del arca y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo cómo ha de venir a mí el arca de Jehová. De modo de que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y lo hizo llevar David a la casa de Obedón. Aleluya, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed, Obed, Edom, Geteo tres meses. Bendijo Jehová a Obed, Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo Jehová ha bendecido la casa de Obed, Edom y todo lo que tiene. A causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con la alegría el arca de Dios de casa de Obed, Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de David, de Dios, habían andado seis pasos. El sacrificio, un buey, el sacrificio, sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de los hombres. David danzaba para impresionar a la gente. David danzaba, Aleluya, para decir que Dios estaba con él. No. David danzaba delante de Jehová y estaba David vestido con efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta como hay aquí en esta noche. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, escuchan esto, aconteció que ¿quién? Hija de Saúl, miró desde donde? Desde una ventana. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Brinquemos al versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo a Mical a recibir a David dijo, ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de los criados de sus siervos! ¿Cómo se descubre sin decoro a un cualquiera? Entonces David respondió a Mical, escucha bien Mical. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme. ¿Por qué? Por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Dile la mano a tu hermano y dígale, menospréciame si tú quieres, pero hoy yo voy a danzar. Alaba. Oh, sí señor, sí señor. Y es delante de Jehová, bajo la unguianza del Espíritu Santo. Y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo tus ojos. Pero seré honrado delante de los criados a quienes me han hablado. Aleluya. Dile la mano a tu hermano y dígale, ciérrale la ventana a Mical. Ciérrale la ventana a Mical. Vamos a ver, ¿cómo es que tú cierres la ventana así? O así para abajo. O con las dos manos. Bueno, sea como tu ventana sea, ciérrale la ventana a Mical en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria, te damos honra, Padre. Gloríficate de una manera especial en esta noche. Gracias, te damos por tu palabra. Gracias, papito Dios, porque siempre ha edificado nuestras vidas. Tú has cumplido con tu palabra y tus promesas sobre nosotros. Y en esta noche no hay excepción. Sabemos que en esta noche también tus promesas se llevarán a cabo en medio de tu pueblo. Padre, aquí hay más de dos o tres dispuestos a reunirse en tu nombre. Dios mío, Dios amado, que tu gloria se manifieste una manera especial. No te pido que visites en este lugar, ni te pasees por tu lugar. Te pido que te quedes en este lugar, Padre. Y establezca tu reino en los corazones de estos hombres y mujeres, jóvenes y niños. En esta noche, Padre, bendícelos de una manera especial. Rescata las vidas a todo el hombre fuerte en el nombre de Jesús. Que no deje que las vidas lleguen enteramente a tus caminos. En el nombre de Jesús derribamos murallas. Derribamos barreras y cadenas. En el nombre de Jesús, Padre. Y en esta noche, danzaremos ante tu presencia. Danzaremos ante tu presencia. Aunque me digan loco, pero yo danzaré ante tu presencia. Yo dejaré que tu espíritu se mueva en mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, papito Dios. Dele, gracias a Dios. Un momentito ahí. Puede tomar el asiento. Y el tema es, ciérrale. Ciérrale la ventana a mi cal. Ciérrale la ventana a mi cal. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Que su infinita misericordia. Amén. Su infinita misericordia. Se ha placido pasearse en nosotros. Depositar en nosotros algo especial. Depositar algo. Aleluya. Especial dentro de nosotros. Para que nos ayude en nuestro diario. Caminar. Esto que estoy hablando no es una fuerza. Los testigos de Jehová lo describen como una fuerza. Alabanzas a Dios para siempre. Muchos le describen, aleluya, lo comparan como la gravedad de esta tierra. Pero déjame decirte que lo que Dios ha dejado en esta tierra para nosotros es la tercera persona de la Trinidad. Llamado Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Y yo quisiera detenerme un momento y hablar de esa persona en esta noche. Dice la palabra que desde el principio había acción de parte del Espíritu Santo. Dice que desde el principio, al principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y siempre hubo una acción de parte de Dios para dejar de saber al pueblo que Dios estaba con ellos. Y de una manera a otra se les revelaba a ellos para dejar de saber que Dios estaba con ellos. Sea como si lo hubiese revelado, el pueblo entendía que Dios estaba con ellos. Se les revelaba como columna de nube, columna de fuego. Se les revelaba en muchas maneras, aleluya, al pueblo para que el pueblo entendiera que Dios estaba con ellos. Aleluya. Mi alma glorifica a Dios. Y siempre hubo un movimiento del Espíritu Santo. Yo él lo profetizó. Y Pedro lo confirmó. Pero para muchos, esto es extraño. Esto es algo raro. Y me preocupa. Me preocupa que la iglesia sea, aleluya, algo extraño o algo raro de que el Espíritu Santo se mueva dentro de la iglesia. Me preocupa que la iglesia, escogida por Dios, esté ajeno de esta tercera persona llamada Espíritu Santo. Me preocupa porque el Espíritu Santo fue depositado en nosotros para guiarnos por este camino. Para guiarnos, dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, Él nos guiará a toda la verdad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una iglesia no tiene el Espíritu Santo dentro de ella? Está perdida porque no tiene guianza. Cualquier doctrina falsa las mueve, las conmueve. Y después de dos o tres años experimentando en esas doctrinas raras que se están moviendo, se dan de cuenta que no era de Dios. Aleluya. Y para muchas personas esto es algo raro. Para muchas personas esto es algo extraño. Cuando ven a alguien brincando o cuando ven a alguien hablando en lengua, es algo extraño. Pero déjame decirte, no le tengas miedo, ni que sea algo extraño, te lo presento en esta noche. Porque está aquí en la iglesia de la Biblia, haciendo presencia. Y se llama Espíritu Santo. ¡Oh, gloria a Dios! Tipo de fuego, tipo de agua, tipo de aceite, sea como sea, pero hace presencia en este lugar. Yo él lo profetizó, Pedro lo confirmó y yo vuelvo a repetirlo en esta noche. ¡Aleluya! Que él derramará de su Espíritu sobre toda carne. ¡Oh, si tú tienes un cuerpo, eres elegido para recibir el Espíritu de Dios! Ha sido elegido para recibir el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Mi alma glorifica a Dios. Esto se va a poner bien caliente aquí adentro. You can crank up the AC if you want, but it's going to get hot in here. ¡Aleluya! ¿Para qué es esta promesa? ¡Aleluya! Primeramente, ¡Aleluya! Para que la iglesia tenga poder. ¡Tenga autoridad! Ahorita vamos a entrar por texto. ¡Aleluya! Mi alma glorifica a Dios. Se le describe, ¡Aleluya! Y muchas personas hablan de esto. ¡Aleluya! Pero no saben lo esencial que es esto cuando dicen que la unción está en este lugar. O miran a un predicador y dicen, ¡Wow! Ese tiene unción. Ese tiene esto. Esto tiene unción. Esto tiene unción. Pero realmente conoce que es unción. Realmente conoce que es unción. Realmente conoce. Unción no es que tú te pares aquí, ¡Aleluya! Y te explote los pulmones. Y se te dañe la garganta. Que no puedas hablar por una semana. Eso no es unción. Dele la mano a tu hermano. Porque él sepa gritar. Eso no quiere decir que tiene unción. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se me fueron dos o tres, pero yo voy a seguir. Yo voy a seguir, yo voy a seguir, yo voy a seguir. ¡Aleluya! Mi alma glorifica a Dios. Porque él se mueva como el otro predicador. Él no quiere decir que tiene unción. Muchos tienen un mal concepto de lo que es unción. ¡Aleluya! Y ven algo similar a lo que el hombre de Dios hizo cuando estaba derramándose la unción. Y entonces como el predicador que estaba bajo la unción hizo algo. Que si acaso movió un pañerito o alzó la pierna o algo así. Entonces se levantan muchos predicadores también levantando las piernas. Alaba lo que él vive. También se mueven. ¡Aleluya! Pasando pañuelitos porque el otro predicador pasó el pañuelito. Y entonces el Espíritu de Dios no se mueve. Porque en ese lugar no estaba la unción de Dios. Lo que había era imitación y no unción. ¿Qué pasó ahí? A algunos de los predicadores no les gusta que yo predique esto porque le quito la careta. Alabanza a Dios para siempre. Puede ser que te funcione por dos o tres campañas. Pero la gente de Dios escudriña a los espíritus. La gente que tiene el Espíritu Santo. La guianza de Dios escudriña. ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Si hay imitación o hay unción verdadera. Si mora el Espíritu. Y si no mora el Espíritu. ¿Qué es lo que se está moviendo dentro de esa persona? Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y estamos cayendo. El pueblo de Dios. Estamos cayendo en ese error. Estamos cayendo en ese error. De que porque un predicador hace algo. Ese tiene la unción. Y el predicador que grite más. Tiene la más unción. Aleluya. Mi alma glorifica a Dios. ¿Seguimos? Mi alma glorifica a Dios para siempre. Mi alma glorifica a Dios para siempre. Le puedo describir que es la verdadera unción. En los tiempos de antes. Pero primeramente la unción. Es el acto de ser ungido. ¿Lo recibieron? Unción es el acto. De ser el aceite derramado sobre un objeto. Ese proceso del aceite ser derramado. Sobre un utensilio o una persona. Se llama unción. ¿Entienden? Es un proceso. Es un proceso. El tiempo. La ceremonia que se está llevando a cabo. Es lo que se llama unción. Aleluya. En los tiempos de antes. Se ungían los instrumentos del tabernáculo. Con un aceite especial llamado el ungüento. Oh. Aleluya. La unción santa. Eso era el proceso especial para eso. También se ungía. Aleluya. Con ese aceite especial a los sacerdotes. Un aceite especial. Para cosas especiales. O sea. Que no todo utensilio podía ser ungido. No todo hombre podía ser ungido. Solamente los sacerdotes. Iban a ser ungidos por ese aceite especial. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Y entonces. Ese mismo proceso. Va siguiendo a través de los tiempos. Y en eso. Y el Levítico describe. Cómo Dios le dice al sacerdote. Que unja el tabernáculo. Que unja los utensilios. Que unja esto. Que unja el alba. Que unja el calendero. Que unja todas esas cosas. Y que también unja los sacerdotes. Que van a estar ministrando. Aleluya. En el tabernáculo. Pero que vemos algo especial. Que va a manera de que va cambiando el tiempo. Aleluya. Dios va. Aleluya. Cambiando la atmósfera espiritual. Aleluya. Y entonces. Ahí lo profeta. Lo profetiza. Lo profetiza. De que mi espíritu. Será. Derramado. Sobre toda carne. Y tus hijos y hijas. Profetizarán. Y los jóvenes. Tendrán visiones. Y mis ancianos y ancianas. Tendrán. Sueños. Y escuchen bien. Esto no le gusta mucho a los caballeros. Pero la palabra lo dice. Dice. Sobre mi siervo. Y mis siervas. ¿Qué pasó ahí? También las mujeres son ungidas. Por el espíritu santo. También las mujeres son dirigidas. Por el espíritu santo. No están las mujeres. Las damas y las jóvenes. Aleluya. Aleluya. También Dios quiere tratar contigo. También hay poder y autoridad. Sobre ti mujer. Aleluya. Sobre mi siervo. Entonces. ¿Qué pasa? Pedro después lo confirma. Esto es. Lo dicho por el profeta Joel. Aleluya. Que derramará su espíritu. Sobre toda carne. Y entonces viene el día de Pentecostés. Y Dios derrama. De su espíritu. Sobre toda. Carne. Y ese era el comienzo. De lo que. De lo que. De lo que Pablo decía. Que era. La unción. Del santo. Antes era la santa unción. Y ahora es la unción. Del santo. O sea. Que ya cambiaron. De pareja. Antes era el hombre. Que ungía. Y ahora no es el hombre. Que ungía. Ahora el que ungía. Se llama Jehová. De los ejércitos. Por eso. Es que se hicieron. Un llamado. Sobre ti. El hombre. No es el que te llama. El hombre. No es el que te separa. Es Dios. Que te llama. Y te hace el llamado. Te separa. De todo el mundo. Y te unge. Para su gloria. Te separa. Y derrama. De su espíritu. Sobre ti. Ahora. A todas esas cosas. Se le llaman. Cosas santas. Que es algo santo. Algo separado. Para Dios. Wow. Ajuste los cinturones. Que hay turbulencia. No te rías. Cosas separadas. Para Dios. Wow. Ultimicilios. Que se usaban. En el tabernáculo. No eran los mismos instrumentos. Que se usaban. Para cocinar. En la casa. Sino que eran solamente. Para la gloria de Dios. En el tabernáculo. Y así mismo. Se puede asimilar. A los cristianos. Aleluya. Aquí vamos. Las personas ungidas. Y que están bajo la unción. No pueden ser igual. Que las personas del mundo. Oh mi alma. Glorifica a Dios. Para siempre. No. No. Pueden ser algo aquí. Y ser otra cosa. Allá afuera. Porque la unción. Separa. La unción. Hace la diferencia. En un guanto. Del santo. Es que te separa. Y te pone el brillo. Y te sella. Y eres de Dios. Por ahí hay dos o tres caras. Serias. Porque es que le gusta. Hacer algo aquí. Cantar y danzar. Aquí adentro. Y afuera. Hacer otra cosa. Hacer lo que le da la gana. Pero una persona. Bajo la unción. De Dios. Bajo la unción. Del santo. Aleluya. Se tiene que cuidar. Sabe que no puede ser. Una persona. De dos caras. Sabe que si danza. Y brinca aquí. También puede danzar. Y brincar en la casa. En la escuela. Alabanzas a Dios. Para siempre. Que si usa la boca. Para adorar a Dios. En la casa. No puede estar hablando. Malo afuera. Alábalo ahora. Alábalo ahora. Alábalo ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las mismas manos. Que usas. Para aplaudir a Dios. Y levantarlas al cielo. No pueden ser usadas. Para cosas inmundas. Llegan aquí. Adoran a Dios. Y con esa misma mano. Llegan a la casa. Y le hacen así al esposo. Alábalo ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y las mismas manos. Que usan. Para alabar. Y glorificar a Dios. Los jóvenes. Ajá. Aquí vamos. Están allá afuera. Sí. Parece empanadero. Alaba. Pero una persona. Una verdadera ungida. Entiende que se tiene que guardar para Dios. Ay. Mi alma glorifica a Dios. Entiende que tiene que ser. Vivir separado para Dios. Que tiene que vivir una vida intachable. Ante los ojos de Dios. Porque la unción. Está siendo. Llevar a cabo. Aleluya. Oh. Mi alma glorifica a Dios para siempre. I brought my body guard today. Si señor. No. No se puede. No se. No se puede. 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 Y cuando tú recibas esa unción. Cuando tú recibas. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. En tu corazón. Aleluya. Cuando te conviertes a Dios. Automáticamente eres sellado. Por el Espíritu Santo. Tienes un sello. Tienes una marca. Aleluya. Del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Alabanzas a Dios para siempre. Tienes un sello. Eres separado. You've been branded. You've been separated from the world. Tú sabes por qué no te aceptan mucho en la escuela. Porque tu sello te separa. Por eso es que tú cambias de moda. Y todavía nadie te acepta. Por eso te peinas de un lado. Te peinas del otro. Pones los pantalones baggy. Como quieras no te aceptan. Te pones las cosas. Aleluya. Que tú crees que van a aceptarte allá. Y como quieras no te aceptan. Tú sabes por qué no te aceptan. Tú sabes por qué. Porque fuiste separado del mundo. Y lo que es. Aleluya. Los que son de Dios. No pueden tener amistad. Aleluya. Yes. Eres o no eres. Dele a la mano a tu hermano. Dígale. Eres o no eres. La palabra me dice que no se le puede servir a dos señores. O le sirves a papito Dios. O desafortunadamente le sirves al diablo. Aleluya. Y si no estás con Dios. Y no haces nada malo en el mundo. Como quiera. Está un poquito feita la cosa. La palabra de Dios me describe. Que no puede ser agua. Dos fuentes. ¿Cómo es? Dos fuentes de agua. Dos aguas de una fuente. Ahí estamos. Llegamos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios porque lo van a la escuela bíblica. ¿Por qué? O la tira dulce. O amarga. Dice y me describe. Que van a haber personas que se creen que tenían la unción. Apartaos de mis hacedores de maldad. Pero Señor en tu nombre. Reprendía demonios. En tu nombre. Aleluya. Se sanaban los enfermos. Sí. Es en mi nombre. No fuiste tú. Tú. Aleluya. Fue mi espíritu. Fue la gloria de mi nombre. Que los echó fuera. Pero tú. Apartaos de mí que no los conozco. Vamos a seguir. Aleluya. O mi alma glorifica a Dios para siempre. O mi alma glorifica a Dios para siempre. Y el Espíritu Santo. Me dice la palabra. Que es el que te da poder. Y recibiréis poder. Y autoridad. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Aleluya. Poder para qué. Para oyertar escorpiones y serpientes. Poder para qué. Para echar fuera demonios. Poder para qué. Para caminar con autoridad en este mundo. Hay cristianos en la iglesia. Que no caminan con la autoridad que se supone que tengan en este mundo. Caminan pidiéndole permiso a la vida. Caminan cabizbajo. Eso no es ser humilde. Déjame decirle primeramente. Caminar cabizbajo no sé que eres humilde. Alabanzas a Dios para siempre. Pero usted debe de caminar con la autoridad que Dios te ha dado. Que cuando entres a la escuela. Usted está caminando completo con la autoridad. No con el pasito raro. Sino caminando. Aleluya. Con la autoridad que Dios te ha dado. Si caminas así eso no quiere decir que tienes autoridad. Aleluya. Oh mi alma glorifica a Dios para siempre. Pero un verdadero. Aleluya. Ungido de Dios. Tiene autoridad. Y el diablo no hace lo que quiera con ellos. Sino que ellos tienen el poder. Y dice que también tienen visión. Así que pueden ver que es lo que se está moviendo en su casa. Cuando hay algo raro en el ambiente. Mi mamá dice. Espérate. Hay algo que está pasando aquí en el ambiente. Y me separa y me habla. Y me dice. ¿Qué tú estabas haciendo los otros días? A veces. A veces. Cuando estaba haciendo mis travesuras. Y creía que mami estaba durmiendo. Y que papi estaba durmiendo. Yo llegaba a las dos de la mañana. Y yo. Aleluya. Estaba la casa oscura. Aleluya. Yo entraba por la puerta lo más calladito que yo podía. Y de repente. Y dije. Y dije. Mami está durmiendo. Pero cuando iba subiendo las escaleras. Estaba la carita de mami. Aleluya. Y me decía. ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Yo sentía como que algo estaba pasando. Y mi mamá estaba. Aleluya. Porque el Espíritu revela. Hay revelación de parte de Dios. Aleluya. A través del Espíritu Santo. Por eso es que me preocupa. Cuando no le dan libertad al Espíritu Santo. Dentro de la iglesia. Me preocupa. Porque si el Espíritu Santo. No es que está dirigiendo los servicios. Entonces. ¿Quién es que dirige los servicios? Entonces. ¿Quién es el que está en el devocional? Ajá. Entonces. ¿Quién es el que está en las partes especiales? Entonces. ¿Quién es el que está trayendo la palabra? Me preocupa. Me preocupa. Me preocupa. Que la iglesia. No. Le dé lugar al Espíritu Santo. Aleluya. Estoy cansado. De ver. Sociedades muertas. Líderes. Muertos. Secos. Vacíos. Esqueléticos. ¿Qué pasó? Hoy no llegaron. Hoy no llegaron. No se preocupe. Se quedaron. Dándole dulce a los niños. Alaba. No puedo. Entonces. Se quejan. Porque la sociedad no crece. Se quejan. Porque los amigos. No se quedan dentro de la iglesia. Se quedan. Porque evangelizan. Y evangelizan. Y evangelizan. Y entonces. Las vidas visitan. Pero no se quedan. Falta el Espíritu Santo. En la iglesia. Falta el poder de Dios. Dentro de la iglesia. Es tiempo. Que el Espíritu. Se manifieste. Como se supone. Que se esté manifestando. Dentro de la iglesia. De Dios. Porque es que no se quedan. Porque tú tienes que llenarte. Del poder de Dios. Para que cuando ellos entren. También sean llenados. Por el poder. Y la autoridad de Dios. Para que cuando tú hables con ellos. Ellos no se sientan inseguros. Porque te ven titubeando en tus palabras. No. Para que cuando hables con ellos. Tu palabra fluya. Aleluya. Y la unción fluya. Aleluya. Y el poder de Dios se transmita. Aleluya. Que cuando tú le digas. Cristo te ama. Y Cristo viene pronto. Su cuerpo se estremezca. También. Aleluya. Y diga. Espérate. Algo está pasando aquí. Como que hay algo dentro de mí. Que se estremece. Déjame decirte. Que es el poder. Del Espíritu Santo. Transmitiéndose. De tu vida. A ellos. Aleluya. Pero que es lo que pasa. Esa era la introducción. Cierreme la puerta. Que no sale nadie de aquí. No la cierreme. Que es lo que sucede aquí. En este panorama. Que es lo que vemos aquí. David. Tenía las buenas intenciones. De que el arca de Jehová. Llegara a su casa. Tenía las buenas intenciones. Que el arca de Jehová. Llegara a su casa. Que era el arca de Jehová. La presencia de Dios. El pacto que tenía con los hombres. Tenía la buena intención. De que llegara la presencia de Dios. A donde él estaba. Pero Dios ya había puesto un modo. De cómo se iba a cargar el arca. Habían hombres separados. Para cómo se cargara el arca. ¿Qué pasó? Que David intentó algo nuevo. Para cargar la presencia de Dios. Usó un carro nuevo. Para cargar el arca de Dios. Usó. En otras palabras. Usó un sistema nuevo. Queriendo. Me imagino. Me imagino. Queriendo avanzar. Usó un sistema nuevo. Para cargar la presencia de Dios. A su casa. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Sistema tras sistema. Tratando de traer la presencia de Dios a la iglesia. Lo dije. Lo dije. Lo dije. Vemos sistemas. Tras sistema. Tras sistema. Tras tradición. Tras religión. Tras. ¿Cuánto invento puede hacer el hombre? Para traer la presencia de Dios. Pero hay un solo modo. Que la presencia de Dios puede llegar a tu casa. Cosas raras que se están viendo. Aleluya. Oh mi alma glorifica a Dios. Cosas raras que se mueven. Religiones que se levantan de yo no sé a dónde. Y como es algo nuevo. Los evangélicos brincamos encima. Porque vemos un poquito de progreso. En la otra área. Y entonces los que vivimos por la fe. Y hemos visto como Dios obra. A través de su Espíritu Santo. Dicen. Espérate. Déjame intentar esto. A ver qué es lo que pasa. Cuando después se dan de cuenta. Que el arca de Dios. Se está yendo de lado. Alaba. Espérate. Que la presencia de Dios. Se está yendo un poquito. Torcida. Alaba. Como que las cosas están yendo mal. Y entonces el hombre está atrás de arreglarlo. ¿Y qué pasa? Se cae muerto al piso. Dios había establecido un sistema. Para llevar el arca de Dios. Y David trató de usar un modo nuevo. Sistema nuevo. Cuidado con las cosas. Que se están moviendo hoy en día. Iglesia pendiente. Hay voz de alerta de parte de Dios a la iglesia. Cuidado con los movimientos. Que se están levantando. Diciendo que son de parte de Dios. Cuando Dios está bien lejos de ahí. Oh mi alma glorifica a Dios para siempre. Porque tienen la estructura. Le pasa como el valle de los huesos secos. Tienen palabra. Y fueron a un ejército. Pero le faltaba algo. Le faltaba el soplo del espíritu. Parecían un ejército. Dice que era un pueblo fuerte. Pero no había movimiento. No había nada. Solamente eran estuche. Es que tienen la estructura correcta. Pero le hace falta espíritu de Dios. Le falta la tercera persona. De la trinidad. Y no estoy hablando de Tito. Alaba. ¿Qué pasó ahí? Le hace falta el Espíritu Santo. Tu casa. Estás tratando de formarla. Pero dale un chance a que el Espíritu Santo te la forme. Estás tratando de levantar tu hogar bajo la obediencia y el temor de Dios. Pero estás tratando de usar sistemas humanos. Mete ese hijo en oración para que tú veas como el poder de Dios lo liberta. Úngele su cama. Úngele su cama. Cuando entre por la puerta sin que él se dé de cuenta. Cuando le esté saludando. Dios te bendiga muchachito. Y úngelo. Y mientras lo estaba. Este le pertenece. Diablo suéltalo en el nombre de Jesús. Suéltalo. Ay como está así. ¿Qué tú dijiste mami? Nada. Nada. No dije nada. Libértalo ahora en el nombre de Jesús. Y cuando él no esté en la casa. Métetele al cuarto. Úngele las paredes. Úngele la cámara. Arrodíllate en el medio del cuarto. Y proclama que el poder de Dios. Sea derramado. Órale. 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 Señor revelate de los sueños. Que cuando cierre sus ojos. Tu gloria sea revelada. Ten misericordia de él. Ora por él. Usa el sistema que Dios puso. Úngelo. 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 ¿Qué tú haces? Tratando de pelear con él. Discutiendo con él. Cada vez que llega a la casa. Deja de estar gritándole a tu marido. Y ámalo. Aleluya. Fuera del vicio. Que ámalo. 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 ¿Qué tú haces? Gritándole a tu esposa. Ámalo. Ámalo como a ti mismo. No es que ella es terrible. Es que esto no le sirve al Señor. Ámalo. Para que tú veas como el poder de Dios entra en función. Que cuando ellos se creen. Te esperan que tú le grites. O que tú le digas esto. Le digas lo otro. Lo que se encuentra es todo lo opósito. A cuando llegan a la casa. Ay, ahí viene esta gritarme. Y lo que se encuentra es como un beso y un abrazo. Y mira, honey. La comida está preparada. Ahí veinte. Siéntate. Y entonces él dirá. ¿Qué está pasando? Y tú le dirás. No, no. No soy yo. Es el Espíritu Santo tratando a través de mí. Dele testimonio de que eres cristiano. Dele testimonio de que eres un creyente. Déjame avanzar. Porque me están mirando medio raro. El perfecto amor. Y entonces lo que pasó aquí que trató de ser un sistema nuevo. Y tú sabes que es la otra cosa que pasa. Que el Espíritu Santo no se ha manifestado con todo su poder o con todo su furor dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que tipificaba el arca de Jehová? Un pacto. Una alianza. Un convenio. O sea, todo el mundo quiere brincar. Pero nadie quiere compromiso. Todo el mundo quiere hablar en lengua. Pero nadie quiere tener un pacto con Dios. Todo el mundo quiere predicar. Pero no todo el mundo se quiere pagar el precio que tienen que pagar. Para obtener el evangelio. Ay, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Alaba lo que Él vive. Puedo compararlo con un matrimonio. Todo el mundo quiere tener los beneficios de un matrimonio. Pero no quieren comprometer a la muchachita. No quieren matrimonio. Lo voy a soltar, agárrense, ponganse los cinturones. Quieren tener relaciones, pero no quieren tener compromiso. Lo solté. Se me chispó, tío. Quieren tener todos los beneficios de un matrimonio. Pero no quieren compromiso. No quieren convenio. No quieren algo serio. No quieren tener un pacto. Así mismo se está viendo dentro de la iglesia. Quieren tener todos los beneficios del Espíritu Santo. Pero nadie quiere tener la seriedad. Aleluya. Que le corresponde al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Aleluya. Todo el mundo quiere lanzar, profetizar, predicar. Si ese predicador me diera el micrófono. Yo estuviera. Wow, pues tómalo. Pero después que termines de gritar y todo eso. ¿Qué vas a hacer después si no hay compromiso? ¿Qué vas a hacer después si no hay compromiso? Si no hay compromiso, no hay nada seguro. No hay nada seguro. Por eso es que las muchachas, rápido, quieren ver la soltija, varones. Digo, es esta mano. Quieren verla. Porque se quieren sentir segura de que tú no vas para ningún lado. ¡Ven! ¡Háblan! ¡Ven! Aleluya. Se quieren sentir segura. Quieren tener algo más serio. Y así mismo Dios quiere contigo. Dios quiere contigo. Dios quiere contigo. Dios quiere contigo. Que tú le propongas a Dios. Dios, yo voy a estar contigo y no te voy a dejar. Yo en las altas o en las bajas voy a estar contigo. En las buenas y en las manos voy a estar contigo. Con salud o en la enfermedad. ¿Cómo es que se le dice cuando se van a casar? En sickness o en health, I'll be with you, Lord. Ups and downs, I'll be with you, Lord. Ahora, venga quien venga, se parezca a quien se parezca. Yo no te voy a dejar por la otra. Señor amado. Aleluya. Y así mismo Dios quiere que la iglesia se levante quien se quiera levantar. Pero que no nos separemos del amor de Dios. Oh, mi alma glorifica a Dios para siempre. Que no rompamos el compromiso, el pacto, el convenio que hemos hecho. Tú quieres presencia, tú quieres unción. Haz un compromiso hoy con Dios. Para que tú veas como el Espíritu Santo se derrama sobre tu vida. Y entonces vas a tener poder. Y entonces vas a tener la autoridad. Y tú sabes por qué los demonios no se van. Porque el Espíritu Santo tiene que estar sobre ti, iglesia. Aleluya. Tú sabes por qué le ora y le ora a los enfermos. Y los enfermos siguen siendo enfermos. Es que necesitas la autoridad del Espíritu Santo sobre ti. Entonces. Necesitamos tener un pacto con Dios. Tenemos que volver a eso otra vez. Esto no es, aleluya. Algo fácil, pero se puede. Se puede. Matrimonio no es algo fácil. Cualquiera se puede casar, pero ¿quién puede mantener el matrimonio a flote? Mi alma glorifica a Dios. ¿Quién puede sustentar ese matrimonio? ¿Quién puede llevar a cabo ese matrimonio? ¿Quién se puede quedar con ese matrimonio? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Matrimonio tras matrimonio, tras matrimonio. Siendo divorciados, divorciados, divorciados. Y el 20% del 60% de los que se casan son cristianos. Ok. Necesitamos mantener el convenio. ¿Y qué pasó? Que fue otra cosa que vimos aquí. Que cuando David danzaba. Cuando David danzaba, gracias. Cuando David danzaba, lo hacía con los hombres, pero en presencia de Dios Jehová. Y dice que David tenía el efot de lino. Déjame decirle algo. Esas no son las vestiduras del rey. El efot de lino era para los sacerdotes. O sea, David se quitó, aleluya, lo del rey y se puso como un hombre común. Se despojó de sus vestiduras reales y se hizo un hombre común entre ellos. Dios, hay personas que se tienen que despojar de ciertas vestiduras. Mi alma, glorifica a Dios. Tienes que bajarte de la nube que tú crees que tú estás. El orgullo está matando al Espíritu Santo dentro de la iglesia. Oh, mi alma. Dale la mano a tu hermano y diga, despojate de esas vestiduras y ponte el efot de lino. Despojate de eso y ponte el efot de lino. Alabanzas a Dios para siempre. Dios quiere a hombres sencillos, a mujeres sencillas. Que no traten de impresionar a la gente. Sino que traten de impresionar. Yo siento la presencia de Dios. Que solamente traten de impresionar a Jehová de los ejércitos. El que lo formó. El que le dio la vida. Impresiona a Dios. Y no a los hombres. Gente matándose, tratando de impresionar a los hombres. Tratando de impresionar al pastor. Tratando de impresionar a los presidentes. Y al de las iglesias. Aleluya, aleluya. Deja de estar haciendo eso. Impresiona a Dios. Humíllate. Eso era un acto de humillación. Te vas a tener que humillar. Ante la presencia de Dios. Vas a tener que ser humilde. ¿Qué dice la palabra de los humildes? Dios lo. Es cerca. Más el altivo. Está por allá, por el yaje. Alaba. Pero los humildes. Dios los exalta. ¿Por qué Dios no está exaltando a nadie hoy en día? Porque ellos mismos se están tratando de exaltar. Y Dios lo está mirando de lejos. Y están diciendo. Yo tengo a Dios. Y Dios está bien lejos de ellos. Y Dios dice. Yo no estoy contigo nada. Y Dios está buscando gente humilde. Sencillas. Ante la presencia de Dios. Quítate esa vestidura que te queda muy grande. Quítatela. 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 Saque ese orgullo de encima. Tú quieres crecer. Mientras más tú quieras subir con Dios. Y mientras más Dios te está levantando. Más para abajo tú tienes que ir. Más al suelo usted se tiene que ir. Ante la presencia de Dios. Hacen falta gente. Es que no se ve ya. Ya esto no se está viendo. Yo no sé. Aleluya. En esta iglesia. Pero yo sé. Aleluya. Que están haciendo falta. Gente que pongan rostro al suelo. Y verdaderamente busquen la presencia de Dios. Como se debe. Que saquen días para buscar la presencia de Dios. Aleluya. Para que entonces tú veas como tu ministerio florece. Para que entonces tú veas como Dios te honra. Que dice. Lo que hagas en tu recámara secreta. Dios lo recompensará en público. Y cuando estés ayudando. No le digas a todo el mundo que estás ayudando. Para impresionarlo. Mantente la boca cerrada. Y que sea Dios que dé testimonio de ti. Que sea Dios que diga. Este es uno de mis ungidos. Y entonces cuando agarres el micrófono. La gloria de Dios se manifieste. El poder de Dios se mueve. Y los demonios. Se tengan que ir corriendo en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh mi alma glorifica a Dios. Seguimos. Deme cinco minutos más. Que estamos acabando. Ahora le vamos a darle en la cara a mi cara ahora. Aleluya. David danzaba ante la presencia de Jehová. David lo hacía porque reconocía a quien lo había llamado. David sabía para quien él vivía. David sabía que él no vivía para complacer a los hombres. David sabía que era la misericordia y la gracia de Dios. Quien lo había puesto en esa posición. David estaba seguro de quien lo había llamado a ser príncipe. De ahí mi alma glorifica a Dios. Él no se había olvidado de quien lo había llamado. Y como lo había llamado. Y en la forma que lo había llamado. David sabía. Aleluya. Que estaba danzando ante la presencia de aquel que lo llamó. David sabía que estaba danzando ante la presencia de aquel. Aleluya. Mi alma glorifica a Dios. Que le dio el título que tenía. Y porque ahora va a dejar de hacer de lo que hacía antes. Lo que pasa es que mucha gente obtiene el título y ya dejan de danzar. Aleluya. Wow. No había nadie que le ganara corriendo en la iglesia y daban las vueltas y todo eso. Ahora obtienen el título y ahora tú los ves así. El Espíritu es ordenado. Aleluya. Aleluya. Amén. Creemos en eso. Pero yo también conozco un Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de la agua. Aleluya. Y que cuando se derramó en Pentecostés. Muchos decían que eran locos y borrachos y eso. Porque se estaban revolcando. Me imagino yo. Estaban revolcándose los moños. Y yo me imagino a la gente corriendo y danzando en el Espíritu y hablando en lengua. Aleluya. Esa es una de las formas que el Espíritu Santo se manifiesta. No es que quiera decir que siempre que alguien está danzando es que el Espíritu de Dios está ahí. Vuelve y lo repito como dije el viernes. No es porque estés brincando. Ahí está el Espíritu Santo. O es que está siendo derramado a la unción. Así que es una de las manifestaciones de que Dios permite que el pueblo tenga. A través de esas manifestaciones se desarrollan y se desenvuelven los dones del Espíritu. ¿Cuánto tiempo hace que usted no ve que alguien empieza a hablar lengua y alguien de la otra esquina empieza a interpretar las lenguas? ¿Cuánto tiempo hace que usted no ve eso? Es más, ¿cuántos han visto eso? Levanten sus manos. ¿Lo han visto? Que alguien se pare aquí y Dios esté hablando a través de esta persona. Y a la parte de atrás se levanta alguien bajo la autoridad y la unción de Dios. Dirse el Señor a la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos saben que eso sigue haciendo falta dentro de la iglesia? Queremos que eso vuelva a la iglesia. Queremos que el Espíritu Santo siga hablando a la iglesia directo. A la iglesia y a todos nosotros. ¿Cuánto tiempo hace que tú no veas a un enfermo paralítico levantarse? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuánto tiempo hace? Se supone que los dones son para la iglesia, para el bien de la iglesia, para el bien de la iglesia. ¿Y por qué no se están manifestando los dones como se supone que se estén manifestando? ¿Qué está pasando ahora? Imagínese todos los días que usted venga a la iglesia que alguien esté interpretando lengua. Imagínese que cada enfermo que entre por esas puertas salga libre y salga sano en el nombre de Jesús. Imagínese eso, imagínese que todos los días, no importando si es una escuela bíblica, alabanzas a Dios para siempre, o la escuela dominical, o sea un ayuno congregacional, no haya nadie que salga enfermo. Imagínese eso, imagínese eso, ahora le voy a decir que no se lo tiene que imaginar porque se supone que esté pasando dentro de la iglesia, se supone que esté pasando, pero el orgullo no deja que el Espíritu Santo se manifieste a su totalidad dentro de la iglesia. Por eso después de este mensaje, estas sillas van a tener que echarse para la parte de atrás y estas sillas se van a tener que echar para la parte de atrás, van a tener que tener cuidado aquí porque el Espíritu Santo se moverá en la casa. Mi alma glorifica a Dios para siempre. Ok, David danzaba, se despojó de sus vestiduras reales, aleluya, y qué pasó, que mientras él danzaba había alguien mirando por la ventana. Había alguien mirando por la ventana. Estamos acabando, no se me impaciente. No se preocupe que si nos quedamos aquí hasta las doce de la noche, los que vienen a tocar a tu puerta se van y no tienes que... Hermano, había alguien mirando por la ventana. Mientras él danzaba en presencia de Jehová, había alguien observando el acto. Y no era cualquier persona que estaba mirando por la ventana. Era Mical. ¿Y quién era Mical? La esposa de David. ¿Y qué pasó con Mical? Que la palabra anteriormente la describe como la mujer de David o la esposa de David, pero aquí la describe Mical y la hija de Saúl. Mical, hija de Saúl, menospreció a su esposo en su corazón. El hombre de Dios haciendo la voluntad de Dios y la mujer dentro de la casa menospreciándolo. Menospreciándolo. El hombre entregado a la obra de Dios y la gente menospreciándote. Déjame decirte que mientras tú estás haciendo la obra de Dios, hay personas mirando y menospreciándote y hablando mal de ti. Están hablando mal de ti y no estoy hablando de un extranjero, estoy hablando de alguien cercano de ti. Pero en esta noche le vamos a cerrar las ventanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!